Así es y vamos ahora sin noticias locales porque un trabajador de una empresa de seguridad en el Valle de Chicama ha denunciado que lo han abandonado a su suerte cuando este estaba manejando una motocicleta. Ahora él ha denunciado que se va a ir hasta las últimas consecuencias en la Zunafil. Llega en ese estado a sus consultas médicas en Trujillo, luego de sufrir un accidente y terminar con la pierna fracturada. Jonathan Fernando Carcheri Cárdenas muestra las imágenes que le pudieron tomar en el momento del accidente registrado mientras se encontraba laborando en una agropecuaria en el Valle de Chicama como parte del personal de la empresa Expert Security, pues ahora denuncia que lo han abandonado a su suerte. He tenido que internarme en la clínica peruana americana con el SSTR de la empresa, pero a la cual ahora la empresa ya no quiere correr con los gastos médicos porque se le hace presente, se le llama por teléfono al coordinador, al señor Villanueva, que es el gerente general, a la señorita Ana Paula, igualito no contestan, hacen caso omiso. Inclusive no hace pocas horas me han sacado del grupo del WhatsApp. El trabajador afectado reveló que no contaba con licencia para conducir la moto, sin embargo accedió al pedido para trasladarse en el vehículo, sin imaginar que terminaría accidentado. Expert Security le debería dos meses de trabajo al hombre, que afirma le cortaron la comunicación que mantenían a través de grupos de WhatsApp. Incluso le habrían pedido que brinde otra versión sobre cómo sucedieron los hechos. Esa moto del 2002 no tiene, no tiene SOA. ¿Y cómo puede circular dentro de una empresa, de unas instalaciones de una empresa, si no tiene SOA? ¿La moto a quién le pertenece? A la empresa Expert Security. Y los ha hecho pasar a la empresa Chimú diciendo que las motos son de nosotros, en la cual no es de nosotros, es de la empresa. O sea, a usted le piden que mienta en el motivo del accidente. Así es. Inclusive nos dice que no mienta, que mienta sobre el tema que la caída ha sido, no ha sido con la moto, sino ha sido una caída normal. Y es algo ilógico, ¿no? Supuestamente, aparte me coaccionaron porque si no, no me pagaban y hasta ahorita no me pagan. El equipo de Sol TV Noticias que abordó el caso intentó contactarse con los representantes de la empresa. Sin embargo, luego de varias llamadas y dos mensajes por WhatsApp, donde pedían que nos identifiquemos, nunca respondieron a la demanda. Yo soy la que estoy llevando todos los trámites de mi esposo porque él ha estado hospitalizado. A mí me llamó la señorita de Recursos Humanos, se presentó como la señorita de Recursos Humanos diciéndome que no vaya a colocar la denuncia en la zona FIL porque ellos me pagaban el día viernes su deuda de mi esposo de los dos meses y días que él debía y, este, o si no era el viernes, era sábado. La cual yo le reclamé, le dije el motivo que, ¿por qué lo habían dejado abandonado a mi esposo? Tirado en una cama, le digo, como si fuera cualquier animal. Encima que todavía ha malogrado mi moto, todavía reclaman. Me contestó, o sea, para ellos más prioridad es su herramienta de trabajo que la vida de una persona, de un trabajador. Lamentablemente, esta situación le tocó vivir a una familia de la localidad de Chiquitoy que tenía a ese trabajo como el único sustento. Como corresponde, emitieron su denuncia ante la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, quienes en un plazo de 15 días podrían resolver la situación.